En tres jornadas y utilizando siempre el estadio Dickinson, la Divisional C jugó la octava fecha de la primera fase. En los adelantados de viernes y sábado, hubo goleadas 6 a 1 de Palomar sobre Huracán, Lazareto venciendo 2 a 1 a Rodó, Florida 3, Peñarol 2 y Arsenal triunfando 2 a 0 ante Parque Solari. Y anoche diferencia 3 a 0 de Barcelona sobre Defensor y también de Almagro ante Quinta Avenida 33. Con estos juegos y cuando quedan por jugarse tres partidos, es Arsenal el único líder con 19 puntos. Lazareto tiene 18, Peñarol 17, Parque Solari 16, Florida 13, Almagro 12, Quinta Avenida 33 y Palomar 11. Defensor 9, Rodó 7, Barcelona 6, Huracán no tiene unidades. La novena fecha a jugarse este sábado enfrentará a Quinta Avenida 33 Palomar, Peñarol Defensor, Huracán ante Arsenal, Barcelona Almagro, Parque Solari enfrentando a Lazareto y Rodó, Florida.